Estamos constantemente recibiendo radiación de todas partes, y aunque en teoría toda radiación puede ser nociva para el humano, todo depende de la cantidad y el tipo de radiación a la que somos expuestos. Existen principalmente dos tipos de radiaciones, ionizante y no ionizante. La radiación no ionizante viene en forma de luz, ondas de radio y microondas. Estas formas por lo general no producen daño a los tejidos, pero la exposición constante de estas podría ocasionar un daño, siempre y cuando sea una exposición de mucho, mucho tiempo. La radiación ionizante es la que produce daños en un corto plazo en los tejidos, y es emitida por los rayos X, rayos gamma y el bombardeo de partículas como neutrones, electrones, protones y otras más. Esta es la radiación que causa daños seguros a la salud. Pero, ¿cuánta radiación es mucha radiación? ¿Cómo la medimos y cuáles son los síntomas de envenenamiento por radiación? La radiación se puede medir de acuerdo a cuatro parámetros. La cantidad o actividad medida en bequerillos o curies, la intensidad o energía medida en electrón, los efectos que tiene sobre un ser vivo, medido en dosis absorbidas, grays o rats, y por los efectos sobre una población, medido en sievert o rem. Normalmente los parámetros más utilizados son grays y sieverts. Cuando hablamos de sieverts, nos referimos a una medida del efecto que la radiación produce sobre la salud, o sea, ¿qué tanto daño biológico causa? Esto también se le conoce como dosis efectiva. Mientras tanto, en grays nos referimos a la cantidad de radiación ionizante recibida por un material, más específicamente por un tejido o un ser vivo. A esto también se le conoce como dosis absorbida. Una población promedio recibe anualmente la cantidad de 2.5 milisieverts, y en teoría podría estar expuesto hasta 250 milisieverts, sin tener efectos nocivos sobre la salud, y una persona promedio en escala de grays empezaría a tener problemas a 0.25 grays. Entonces, ¿qué pasa si recibimos una dosis de radiación de 6 grays o 7 sieverts? ¿Podemos sobrevivir? Una aclaración, estas no son equivalencias. Menciono estas cantidades porque causan efectos parecidos, y son las dosis en las que se considera envenenamiento por radiación. Los síntomas que se experimentan no son nada buenos, pero son muy comunes y fácilmente pueden ser malinterpretados por otra enfermedad. Los síntomas son los siguientes, dolor de cabeza, náuseas, vómito, diarrea, fiebre y destrucción del sistema nervioso. Cuando uno está expuesto a una cantidad así de radiación, su probabilidad de sobrevivir es de 50%, pero si va a un hospital, es del 95%. Ahora, estos síntomas no son instantáneos, y dependen mucho de la cantidad de radiación a la que estuviste expuesto. Por ejemplo, si la radiación es de 6 a 8 grays, tardan 7 días en manifestarse los síntomas, pero si es de 1 o 2 grays, tardan de 28 a 31 días. Aunque para desarrollar cáncer, no importa a qué cantidad seas expuesto, el cáncer puede manifestarse a los días o a los años después de ser irradiado, ya que la probabilidad de desarrollarlo aumenta a como la radiación aumente. Así que tener un poco de radiación en tu cuerpo no es preocupante, siempre y cuando no exceda los límites normales propuestos en las escalas de Sieverts o Grey. Pero si te sientes un poco paranoico, puedes acudir a tu hospital y pedir que te hagan exámenes. Solo recuerda que no tienes nada de qué preocuparte si no has estado cerca de algo radiactivo. Quiero agradecerle a Tawalpa Bravo, Héctor Pulido, Jesús Adán, Maximiliano Camilo, a Senka007 y a Yago Galleta por darme tacos, que es mi material radiactivo favorito. Ya sabes que si quieres apoyarme, solo tienes que ir a Patreon MyMachineTV. Muchas gracias y hasta la próxima.